buenas noches queridos amigos hoy día vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer el seguimiento a nuestros envíos por medio de ser post del perú en este caso vamos a copiar este código que es el código de un envío realizado hacia españa entramos a buscador ponemos ser post regen le damos clic y copiamos el código y quitamos el captcha y 3 y 5 veamos el resultado aquí nos muestra que fue el día 2 del 9 del 2016 a las 5 y 21 ingresó a la oficina de ser post de perú de lima y automáticamente salió destino a españa bueno este cliente ya debe estar tranquilo porque se está demostrando que su producto ya está en camino ahora vamos a otro ejemplo un documento que salió españa a francia y copiamos el código copiar esto copiamos otra vez digitamos otro captcha que es es otro otro envío quitamos el que nos da 17 me parece que es q 8 buscar buscar y quitamos mal captcha hagámoslo mejor griega 3 2 40 buscar veamos el estado de esta encomienda ok acá dice que el día 8 del 8 envío de ingresos a la oficina central del perú y lo más cercano por ejemplo el último el 23 de 7 el de 2016 a las 6 y 55 disponible para salir hacia francia que es su destino el destino que se deseaba bueno es un pequeño tutorial con esto debemos de demostrarlo que funciona perfectamente el web la web de ser post y cómo hacerle un rastreo a nuestro documento porque hay veces que chicos dicen no que el producto no me ha llegado bueno aquí estamos demostrando que de esta forma que se puede conseguir ver en qué estado se encuentran nuestros envíos muchas gracias michael romani movimiento trans del perú y y y y y y